Bueno, para hablar del Movimiento Colonia tenemos que ver su fundador, pues, ¿no? Ya hemos hablado del Movimiento Colonia, hemos hablado también de a qué elemento se opone o a qué grupo se opone que son el Grupo Realista o el Grupo del Novecientos. Ya hemos dicho que el Movimiento Colonia tenía una visión más bien renovadora, más bien una visión de renovación de temas y de estilos, ¿no es cierto? Pero también destacaría esa transición entre el modernismo y la poesía de la Guardia. Y también, para hablar del Grupo Colonia, tenemos que hablar precisamente de su fundador, tenemos que hablar de Abraham Valdelomar Pinto, ¿correcto? Que tenía dos apelativos, por si acaso, ¿ah? Se le llamó el Conde de Lemos, el Conde de Lemos, ¿no es cierto? Y también se le puso el Dandy, profe, ¿por qué el Conde de Lemos? Bueno, esto era un apelativo que él utilizaba cuando publicaba en el diario El Perú Algo. Es más, cuando hacía sus crónicas periodísticas, perdón, empecé a colocar, Abraham Valdelomar colocaba su apelativo, el Conde de Lemos, ¿no es cierto? Y el Dandy, ¿no es cierto?, se le denominó así porque trajo conductas estéticas de Europa, ¿no? Su paso por Europa, y ustedes saben que él fue pues un diplomático, y él fue un político que apoyó mucho al gobierno de Bilingus, ¿no es cierto?, lo llevó allá por el año de 1900, más o menos, 5 o 7, ¿no es cierto?, digamos a Italia, ¿no? Y en esa vinculación, de alguna manera, pues, ¿no es cierto?, lo hizo conocer no solamente otras latitudes, sino que trajo la moda italiana, pues, al Perú, ¿no es cierto? Por eso también se le conoció como el Dandy, o el tipo que se vestía, pues, de manera correcta, ¿no? Un estilo novedoso para la época, ¿no? Ahora, Abraham Valdelomar, ¿no es cierto?, nace en Ica, en 1888, o sea, mientras que en Chile surgía el Poemario Azul del Rubén Darío, también nacía, pues, Abraham Valdelomar, ¿no es cierto?, es el fundador de la revista Colón Ida, una revista, lógicamente, que tiene preceptos no solamente teóricos, sino también políticos, y también de renovación estética, ¿no? Termina su educación primaria en Chincha, ¿no es cierto?, es importante recordarles eso, aunque, de alguna manera, él fue un, digamos, este, un individuo más bien itinerante, ¿no? Pasó primero por Ica, luego por Pisco, en realidad muchos de sus cuentos se enfocan en la, en el puerto de San Andrés de los pescadores en Pisco, y va a terminar en Chincha, ¿no?, su educación primaria, ¿no? La educación secundaria la va a terminar aquí en el Colegio Guadalupe, ¿no es cierto?, nuestra señora de Guadalupe, en Lima. Va a vivir en Lima, y va a ser influenciado por la cultura francesa. Tanto es así la influencia de la cultura francesa y italiana, que, de alguna manera, cuando él participaba en los actos protocolares en Lima, los actos intelectuales, ¿no es cierto?, lo que va a hacer es, primero, ¿no es cierto?, como él era de Ica, lógicamente, que él era un tipo que tenía un cabello ensortijado, lo que hacía era combinarse el cabello, se lo peinaba hacia atrás, ¿no es cierto?, utilizaba unos lentes bastante grandes, ¿no?, y utilizaba saco y corbata, ¿no es cierto?, para la época, lógicamente, que ver a un provincial vestido como un limeño era bastante chocante, ¿no?, pero, en definitiva, él lo hacía por una cuestión de moda, ¿no?, también se dice que para evitar, por ejemplo, digamos, destacar su piel oscura y mulata, ¿no es cierto?, él se echaba polvos en la cara, ¿no?, para evitar, pues, ser marginado, ¿no? Ahora, después de estos episodios, ¿no es cierto?, hay otras actitudes, de alguna manera, de Pará de lo Marco, por ejemplo, ¿no es cierto?, él era un escritor muy elitista, pero elitista no es su escritura, sino elitista en su comportamiento, se crean para coger muchos, digamos, personas que lo alababan y lo logiaban, pero de muchos, muchos anticuerpos, ¿no?, por ejemplo, él cuando escribía, estaba rodeado, pues, el cenáculo de esos intelectuales, ¿no?, que integraba el Grupo Colonia, por ejemplo, cuando terminaba de escribir algo, decía, cállense todos que he escrito, pues, una obra maestra, ¿no?, y se besaba las manos, como, de alguna manera, manifestando, pues, que lo que ha hecho él no lo ha hecho absolutamente nadie, ¿no?, y, de cierta manera, tenía esta condición de la genialidad, ¿no?, tenía un ego bastante alto, ¿no?, además, no solamente se dedicó a escribir, también, ya te dije que se dedicó al periodismo, y también se dedicó a la fotografía y al dibujo, también, ¿no es cierto?, incluso algunos de sus dibujos van a estar, pues, en el diario que por esa época ya tenía a Leonidas Hierobi, el poeta de la generación de 900, denominado este diario Monos y Monadas, ¿no?, donde se criticaba mucho a la política de la época, ¿no es cierto?, ahora, va a estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y luego, ¿no es cierto?, de este episodio de su paso por las audas de San Marcos, va a tener o va a originar muchos contactos, y de allí, pues, ¿no es cierto?, de alguna manera va a ser nombrado director oficial del diario El Peruano, ¿correcto?, El Peruano. Va a ser el director de diario más joven, ¿no es cierto?, con solamente 21 años, ¿ya?, y va a administrar la imprenda del Estado, ¿no?, donde, lógicamente, va a publicar a sus amigos, evidentemente, del grupo Colón, ¿no?, ahora, su muerte va a estar ligada, ¿no es cierto?, a los excesos que, de alguna manera, su vida tuvo, ¿no?, consecuencias de los excesos de su vida, ¿no?, va a morir en 1989 cuando participaba del Congreso Regional del Centro en Ayacucho, ¿no?, dice, dice, se dice, es algo muy importante, ¿no es cierto?, se dice que, por esta época, ya, Valdelomar, ¿no es cierto?, había llegado a un reconocimiento tal, ¿no?, que se había dedicado mucho al alcohol y al consumo de opio, ¿no es cierto?, este, de alguna manera, esta planta alucinógena proviviente de China, y, precisamente, por eso muere a tanto emprendedad, a los 31 años, ¿no?, dice que él estaba descendiendo las escaleras de este, de este lugar, ¿no es cierto?, donde se estaba en este Congreso, y no se fijó, ¿no es cierto?, y rodó por las escaleras desnudándose, ¿no?, va a morizar por dos días y luego va a fallecer. Sin embargo, Valdelomar, ¿no es cierto?, va a ser uno de los iniciadores, o, ¿por qué no decirlo?, el iniciador del cuento peruano, ¿no?, de ese cuento regionalista, de ese cuento lleno de, digamos, este, de aromas provinciales, ¿no?, ese cuento de la coginalidad, pero sobre todo del sentimentalismo, ¿no?, eso es muy importante para hablar de Abraham Valdelomar, ¿correcto?, ahora vamos a hablar de su estilo, y vamos a hablar de algunas de sus obras, ¿correcto, chicos?, listo, vamos a hablar ahora del estilo de Abraham Valdelomar, y por qué es importante Valdelomar. Primero, Valdelomar propone nuevas rutas seguras y auténticas de una nueva construcción literaria, ¿no?, por muchos años, ¿no?, la literatura en el Perú se ha visto afectada por esta discusión, casi casi hasta el hartazo, de lo que sería, pues, una literatura más bien elitista, o por eso, una literatura más bien popular, ¿no?, una literatura republicana y una literatura conservadora. Pero, en este caso, Valdelomar propone que, de alguna manera, existan nuevas rutas de diálogo para no dejar, por ejemplo, no dejar de ser influenciados por otras culturas, pero siempre remarcar nuestra identidad, ¿no?, ¿cierto?, eso nos hace partícipes de una región o de un lugar determinado, ¿no?, tuvo inquietud innovadora siempre, ¿no?, ¿cierto?, trató de innovar en sus estilos. Es más, como ya te había dicho, imita mucho, ¿no?, ¿cierto?, al poeta italiano, a este poeta italiano denominado de Anuncio, así, ¿no?, de Anuncio, Anuncio, ¿correcto?, que, de alguna manera, pues, de alguna manera podemos decir que este poeta crea lo que se va a denominar el neorrealismo italiano, ¿no?, va a introducir a nuestra literatura elementos del cosmopolitismo. Claro está que estos elementos del cosmopolitismo son elementos que ya existían en el modernismo, sin embargo, él perfecciona estos elementos para, de alguna manera, que esta poesía no sea más bien edificita, sino sea una poesía más bien integradora y popular, ¿cierto?, va a introducir nuevos temas como la peruanidad, el ruralismo, por ejemplo, la visión provinciana, el tema familiar, que son los temas predilectos, ¿no?, el tema familiar, por ejemplo, lo encontramos en los cuentos, ¿no?, en el Caballero Carmelo, ¿no?, ¿cierto?, y, por ejemplo, en el Vuelo de los Cóndores, ¿no?, ahí está, donde, de alguna manera, a través de esa temática familiar o de esa cotidianeidad, creamos los cuentos espectaculares, ¿no?, y la humanización de la naturaleza y el escenario crepuscular, ¿no?, el escenario cultural es muy importante porque esto da una visión del espacio o el lugar de la sesión en donde empieza a crear esos cuentos, ¿no?, que es, por ejemplo, el mar, ¿no?, ¿cierto?, el mar, ¿no?, ahí está, siempre va a tener esta condición importante, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, ¿cierto?, el Caballero Carmelo, que es su primer libro de cuentos, donde encontramos, pues, este cuento tan importante que todos conocen como el Caballero Carmelo, ¿no?, se dice, ¿no?, cierto?, que Roberto, el hermano mayor, ¿no?, ¿cierto?, de el niño Abraham, ¿no?, ese sería el cuento, llega después de un largo viaje y, ¿no?, cierto?, le regala un gallo de pelea a su padre, ¿no?, cierto?, a, de alguna manera, el padre del niño Abraham, ¿no?, ¿no?, cierto?, todos se alegran por la llegada del hermano, comparten ese día y en ese tiempo y en ese tiempo el gallo, ¿no?, ¿no?, cierto?, después que llega a la casa se vuelve como la mascota predilecta del lugar, ¿no?, su padre, ¿no?, este, había, de alguna manera, participado en eventos de gallística y para un 28 de julio lo lleva a pelear al Carmelo, ¿no?, ¿no?, lo lleva a pelear, a enfrentarse, a disputarse con el gallo, pues, es más, de alguna manera, más temido de esta zona de Ica denominada, pues, el puerto de San Andrés denominada, el denominado el ajiseco, ¿no?, ¿cierto?, ambos gallos pelean hasta que, de alguna manera, el Carmelo, por cuestión del destino, va a ganar, ¿no?, ¿cierto?, pero a los tres días va a agonizar y a morir y toda la familia se va a sentir afectada por esta pedagógica, ¿no?, luego, el Pueblo de los Cóndores, ¿no?, ¿cierto?, que es también uno de los cuentos más importantes de Abraham Valdelomar, donde vamos a encontrar, pues, a una pequeña trapecista, ¿no?, ¿cierto?, donde el niño Abraham, pues, va a ver el espectáculo Circenci, va a ver a esta niña trapecista volar por los aires y en algún momento el niño no se logra sostenerle las cuerdas y va a caer y posteriormente va a enfermar, ¿no?, ¿cierto?, este, la escena final de este cuento es el niño Abraham en el puerto de San Andrés despidiéndose de Misorkiria, ¿no es cierto?, así se llamaba la niña, ¿no es cierto?, despidiéndose de alguna manera de ella ya en silla de ruedas esta niña, ¿no?, después se llamaba los ojos de Judas, hierba santa, que también son de alguna manera sus cuentos más predilectos, evadisto, el sauce que murió de amor, que está, digamos, ambientado en Chincha, ¿no es cierto?, el palacio de hielo, el alfarero, el círculo de la muerte, la ciudad de los tínicos que es su novela, el monte del tráfico que es una de sus crónicas periodísticas que habla, por ejemplo, de uno de los horarios más importantes de Lima y su poema, pues el más conocido que es Tristitia, ¿no?, que dice mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó por la paz una aldea lejana entre el manso de un morbo que muere una ola y el tamier doloroso de una vieja tampana. Siempre en sus poemas, pero a lo largo de todos sus cuentos, vamos a encontrar esta extrañeza del escenario crepuscular, ¿no es cierto?, pero sobre todo también elementos, ¿no es cierto?, o algunas pizcas del relato fantástico, ¿no?, en Abraham Valdelomar vamos a encontrar eso y una de sus famosas frases de Valdelomar es el Perú es Lima, Lima es el girón de la unión, el girón de la unión es el palais con ser y el palais con ser soy yo, ¿no es cierto?, destaca pues la personalidad de este escritor que a muy temprana edad murió pero que dejó de alguna manera a los inicios que posteriormente va a convertirse o sería el cuento criollo o el cuento nacional peruano, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?,